Ensalada de manzana Necesitamos las manzanas peladas y cortadas en cubos y las sumergimos en agua por 10 minutos Posteriormente colamos Le añadimos nuez picada, miel, sal y crema y servimos Mis queridos estilócratas No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota